para colocarnos la mascarilla. Ponemos la mascarilla porque está en el estudio Claudia Agüero. Hoy hablamos también de la nutrición, la importancia de encontrar alimentos no saludables. Siempre en el programa nos preocupamos también por tu salud y por tu nutrición. Así es, porque justo ayer, hace unos días, veíamos a través de las redes sociales de Mayra Goñiz, ella expresaba que estaba un poco fastidiada porque no lograba ganar peso. Incluso sus seguidores le decían, oye Mayra, ya estás demasiado delgada, ¿tienes algún problema en tu salud? Y dicen, no, no puedo ganar peso. Y ese es un problema de muchas personas. Si bien muchos nos preocupamos por bajar la grasa, otros que no la pueden recuperar. Entonces, volteemos el menú. Sí, es muy cierto. Y de hecho, aparte, tienen razón en decir que es más fácil perder peso que ganar masa muscular. Toma mucho más tiempo. Más tiempo. Y yo podría decir que hay tres cosas, tres puntos básicos que necesitamos para poder aumentar masa muscular. Lo primero, la alimentación, que tiene que ir acorde a tu estilo de vida, a tu edad, a tu peso, a tu estado de salud, también muy importante. Número dos, el ejercicio. Sin ejercicio, no hay hipertrofia muscular. Es muy importante, sobre todo de fuerza. Parece contradictorio, pero es cierto. Sí, es verdad. Y tercero, que a veces no lo tomamos en cuenta, es el descanso del cuerpo. Si no descansas y duermes poco, tampoco el músculo crece como queremos. Te lo digo por experiencia, porque yo siempre he sido delgado, pero era mucho más delgado. Y cuando me he sometido a dietas para ganar peso o a ejercicios, un trainer me dijo alguna vez, para bajar de peso, haces cardio, haces ejercicios y tu cuerpo va a empezar a quemar la grasa. Para ganar peso es como que te pegaras en el cuerpo una pechuga de pollo, kilos de bistec, porque el músculo está compuesto de proteína, de carne. Y eso, construirlo es bien difícil. Es bien complicado. No imposible, pero es complicado. Así es. Puede tomar tiempito y nuevamente también depende de nuestra anatomía propia. Hay personas que van a ganar rápido. Exacto, la genética vale mucho. Hay personas que van a ganar más rápido y otras les va a demorar. Sobre todo porque quieres ganar peso de manera saludable. Porque una cosa es comer hamburguesas todos los días, pura grasa, pura fritura. Y ahí no es que ganas peso, ganas grasa. Más grasa, exactamente. Bueno, ¿cómo entonces hacemos el menú, Claudia? Ayúdanos. ¿Qué alimentos? Lo primordial es combinar lo que son alimentos que tengan proteínas, pero también carbohidratos de calidad. Por ejemplo, aquí hemos traído dos básicos que siempre a nuestros pacientes también les recomendamos, la quinoa y la avena. Ambos son altos en fibra, ambos son altos también en carbohidratos de calidad y proteínas. Es por eso que, y además que son muy versátiles, lo podemos utilizar en desayunos, por ejemplo, en batidos, después de entrenar. Lo podemos utilizar en un bolsito de avena con fruta, por ejemplo. Lo podemos emplear en guisos, lo podemos de repente incluso, vamos a hacer un pollito apanado en vez de harina, avena. Y ahí le estamos agregando más proteínas y carbohidratos. ¿Cuánto de dosis, desayuno, almuerzo y cena? ¿Tengo que meterle esto? Sí, en realidad cuando hablamos de aumentar masa muscular, son tres comidas básicas, pero incluso pueden ser un poquito más. Puede ser un pre-entreno, un post-entreno. Es importante que la persona, yo mucho recomiendo no entrenar en ayunas, sobre todo cuando la persona es muy delgada, como en este caso de repente. Esa es una gran verdad, porque de verdad, en el fitness o en los ejercicios, la gente piensa, entrenando con el estómago vacío, voy a quemar más rápido mis grasas o voy a ganar más rápido. Y no, hay que tener algo en el estómago, un combustible. Sí, un combustible, exacto. Lo que más recomiendo incluso antes de entrenar es básicamente fruta. No necesariamente necesitamos estos productos de pre-workout que solemos encontrar. Las frutas van a tener esta glucosa, esta fructosa, energía inmediata que nos va a ayudar a aperturar para agarrar esas pesitas y empezar. O sea, fruta con pulpa es lo más recomendable. Es lo más recomendable. El plátano es uno de los productos más recomendados por los deportistas. Previene calambres, rico en potasio y nos da esa energía. Y la granadilla. La granadilla también es muy buena, primero porque es muy fácil de llevar. De repente estamos apurados entre que vamos al gimnasio o empezamos el entrenamiento. Una manzana. Podemos utilizar. La manzana también es bastante práctica. Práctica, sí. Podemos utilizar una porción, que es lo que equivale a una mano, ¿no? El plátano también. O una taza, que puede ser una tacita de repente de papaya, de sandía. En realidad todas las frutas son bienvenidas para antes de entrenar. Tenemos unos líquidos, el yogur y los batidos. El yogur y los batidos. El yogur también es muy versátil. Ahora encontramos muchas marcas ricas, también altas en proteínas y además que son bajas en grasas. Entonces es una mejor opción. Mucha proteína y sin grasa o bajo en grasa para emplearlo en diferentes preparaciones o incluso después de entrenar. Muchas veces uno termina de entrenar y hasta que nos bañamos, nos da mucha hambre, una tacita de yogur, podemos empezar. Los batidos también, un batido con fruta para mezclar esa fructosa de la fruta. Más, por ejemplo, aquí le hemos puesto avena, le hemos puesto también quima, un mix de frutas y ya está tu batido post-entrenamiento. Y el infaltable atún. Sí, el atún es un bueno. También, todos los que hacen deporte saben. Un solo frasquito de atún nos va a dar 24. Una latita nos va a dar 24 gramos de proteína. Es un montón. Realmente muy bueno y es muy práctico. Incluso de repente en el trabajo no tenemos tiempo de comer un plato tal cual de comida, podemos tener nuestra latita de atún y vamos a tener esas proteínas que queremos. ¿Es mejor que me lo coma así o con galletas como ciertas personas que yo conozco que comen, creen que comiendo atún, pero con galletas ya están a dieta? Lo bueno, yo recomendaríamos mezclarlo con papita, por ahí, con camote. ¿Con papa? Más que con galletas. Más que con galletas. Más que con galletas. Más que con galletas, porque las galletas ojos tienen grasa también, tienen aditivos. En cambio, la papita del camote es carbohidrato de calidad. Mira, pues, verán, que estábamos equivocadas. ¿Dónde te seguimos para más tips? Claro que sí. Me pueden buscar en Instagram como NutriCloud AM, NutriCloud AM y también en Facebook. Y también en mi celular 992782045. Encantada de poder ayudarla. Gracias, Claudia. Muchas gracias, NutriCloud. Gracias por venir a ver esas recomendaciones. Pausa comercial, Alicia. Nos vamos al corte, pero al regresar ya está aquí, ya llegó. Ya lo vi caminando por ahí, pero también canto andino, ¿ah? Sí.